Resuelve el sistema x más y más z igual a 2 x menos y más z igual a 6 x más y menos z igual a 4 y bueno, a y x por 10 por 7 bueno, nos están viendo entonces determinar ello el producto de ellos obviamente a partir de este sistema de ecuación bueno, vamos a hacerlo ya tenemos nosotros entonces x más y más z igual a 2 pero entonces acá tenemos x más y más z igual a 2 luego para acá tenemos x menos y más z igual a 6 hasta x menos y más z igual a 6 luego hay otro de son x más y menos z igual a 4 x más y menos z igual a 4 igual a 4 ya mira, lo vamos a hacer por el método de igualación para poder hacer ese método lo que yo tengo que hacer es en primer lugar despejar una sola incógnita en la nueva casa y para que obviamente despeje la incógnita la que más me conviene acá es x es la misma incógnita de todos los casos y tiene el mismo signo pues entonces me conviene eso miremos entonces x va a ser igual a ¿quién profesor? a2 menos y menos z porque lo estoy mandando al otro lado y pasa por signo negativo acá x va a ser igual a ¿quién profesor? a6 bueno, este menos y pasa al otro lado como más y y este z pasa al otro lado como menos z ya está profesor y acá x va a ser igual a 4 cuando este y pasa al otro lado negativo como menos y y este de acá pasa al otro lado como positivo más z muy bien a este de acá yo le voy a poner mis ecuaciones ya este que sea mi ecuación a este que sea mi ecuación b este que sea mi ecuación c ya así lo voy a poner entonces mire primero lo que yo voy a hacer es igualar a con c ya que tiene la misma icuación x y x entonces digo a es igual a c vale entonces digo a de a y c que es lo que se cumple se cumple lo que está acá es igual a lo que está acá o sea puedo decir yo que 4 menos y más z 4 menos y más z es igual a ¿qué es lo que está acá? así profesor entonces este z pasa al otro lado y sería z más z igual a quién profesor igual a 2 menos 4 o sea que 2 z 2 z tenemos aquí profesor ahí a 2 z va a ser igual a 2 menos 4 es menos 2 vas a dividir z va a ser menos 2 entre 2 menos 1 ya tenemos entonces el valor de z en primer lugar ya profe ahora ya que tengo z que vale menos 1 ahora voy a igualar a con c es lo que me toca ¿no? a con c igual a entonces profe ya si vuelvo a a con c entonces sería lo que está acá el a igual a ya le agarramos a con c disculpe a y b a y b entonces agarraría ya ya profe entonces sería 2 menos y menos z ya 2 menos y menos z ¿a qué va a ser igual profesor? a 6 más y menos z a 6 más y menos z ¿te cuentes? estoy agarrando a y b por si acaso por si acaso te indico acá ¿no? agarro a y b a y b estoy agarrando entonces como agarro a y b estaría agarrando esos dos profe menos z menos z se elevar ¿por qué? porque son igualitos y tienen el mismo signo menos ah ya mira este 6 pasa al otro lado y sería 2 menos 6 igual a y y este y pasa al otro lado con positivo más y ah perfecto profesor y más y 2y igual a 2 menos 6 menos 4 entonces 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 vas a ver y cuánto vale profesor y vale menos 4 entre 2 menos 2 muy bien así es fácil y sencillo entonces profesor yo ya tengo cuánto vale z vale menos 1 ya tengo cuánto vale y vale menos 2 ahora me faltaría calcular el valor de x profe ¿cómo hago para hallar x? señores reemplázalo en donde tú desees claro entonces decimos profesor lo reemplazo en a profesor reemplazando en a entonces todos trabajamos en a acaso sería x igual a 2 menos y pero y profesor vale menos 2 ah ya menos 2 menos z pero z vale menos 1 ah ya menos 1 así de esa manera entonces x va a ser igual a menos por menos más sería 2 más 2 menos por menos más 1 entonces x valdría 2 más 2 4 más 1 5 o sea que x vale 5 ah ya profesor entonces ya tengo los valores porque te vienes hace rato ya tengo x ya tengo y y ya tengo z ahora si ya puedo poner acá lo que me están viendo ¿qué me piden profesor? x por y por z y profe ¿qué es igual a x por y por z? bueno x vale 5 por y que vale menos 2 y por z que vale menos 1 multiplicando todo eso ¿cuánto saldría por la razón? a ver sería 5 por menos 2 menos 10 bueno menos por menos es más 5 por 2 por 1 10 la respuesta es 10 claro que sí señores y señores fácil y sencillo como todas muy bien profesor ¿cuál es la clave? la clave es la c de cachullito resuelve el sistema x menos 2y más z igual a menos 9 3x más 5y menos 2z igual a 8 y 2x menos 4y más 3z igual a menos 14 nos piden hallar z sobre x más z bueno para ello obviamente tengo que saber cuánto vale z cuánto vale x y cuánto vale y respectivamente para poder dar el valor que nos están pidiendo bueno esto lo vamos a hacer de acuerdo a lo que viene a ser la sustitución ¿no? vamos a sustituir entonces los valores en cada una de las ecuaciones primero comenzaremos con esta sería entonces x menos 2y más z igual a menos 9 ya ¿ahora qué voy a hacer profesor? lo que voy a hacer es despejar x entonces si yo despejo x todo iría al otro lado x aquí va a ser igual profesor 2y que era negativo va a ir como positivo 2y tz que era positivo era como negativo menos z y bueno ahí se quedó menos 9 vamos ya profesor entonces ya tenemos x igual a esa expresión ¿te das cuenta? esto de acá lo vamos a reemplazar ya sea en el primero o en el segundo da lo mismo vamos a reemplazarlo en el tercero sería entonces 2 por x pero x vale eso ¿no? voy a comprierte primero toda esa expresión 2x menos 4y más 3z igual a quién profesor? igual a menos 14 entonces como ya lo dijimos acá reemplazamos el x el x que es igual a x o sea sería entonces dos veces ¿quién profesor? el valor de x que es esto ¿no? 2y menos z menos 9 y eso obviamente todo eso menos 4y más 3z igual a menos 14 ¿se ven? estamos de borrarte ahí ya este lo multiplica cada uno de estos ¿no? cada uno de estas expresiones sería a este a este y a este sería entonces 2y son 4 4y menos 2 por z 2z y 2 por menos 9 menos 18 allá menos 4y más 3z igual a menos 14 pero acá observe que 4y menos 4y se me va allá y mira 3z menos 2z es z el 18 que es negativo va a ser otro lado como positivo será 18 positivas menos 14 o sea que z ¿cuánto vale? profesorcito ¿cuánto vale? vale 4 claro que sí por supuesto profesor z valdría 4 ahí en ese caso muy bien entonces z vale 4 y eso yo lo puedo reemplazar acá para tener una sustitución mucho más concisa bueno se ha dicho profesor eh x va a ser igual a 2y menos z que sería menos 4 menos 9 o sea que x valdría 2y menos 4 menos 9 sería menos 3d calculamos y y lo reemplazo acá y sale x ¿ya? pero ¿cómo calculo y? fácil porque y hace cuánto vale z y cuánto y cómo es el espeje de x y lo reemplazo en la segunda ecuación ¿sí o no? claro pues ya no profesor entonces sería 3 por bueno voy a copiar todo por el mismo profesor copiarlo todito ven ya 3x más 5y menos 2z igual a 8 esta de acá es la segunda ecuación porque es fácil ¿ya? segunda ecuación reemplazo 3 por x pero x ¿cuánto vale profesor? 2y menos 13 ahí 12 menos 13 eso más 5y menos 2z pero z vale 4 o sea menos 2 por 4 2 por 4 y eso es igual a 4 profesor eso es igual a 8 acá mirá 3 por 2 6c 3 por menos 13 sería menos 39 9 más 5y más 5y menos 8 igual a 8 perfecto profesor y ahora ¿qué hacemos ahí? bueno ahora lo que vamos a hacer acá simplemente sería 6y más 5y sale 11y sale 11y ya estos 2 los voy a mandar al otro lado va a ser igual a 8 este que está negativo pasa al otro lado como un positivo más 8 y este menos 39 pasa al otro lado más 39 entonces sería 11y igual a 8 más 8 es 16 ¿sí o no? claro profesor ya 8 a 8 es 16 y 16 más 39 ¿cuánto es eso caballero? 55 muy bien muy bien pasa a dividir ¿y valdría cuánto profesor? valdría claro que sí caballero valdría 55 entre 11 y eso vale 5 claro que sí profesor por supuesto entonces ya tengo yo que 6 vale 5 bueno ya tengo Z y ya tengo Y me faltaría X nada más corazón ¿cómo calculo X? simplemente le reemplazo el valor del X y antes de comenzar X valdría 2 veces Y que vale 5 o sea 2 por 5 menos 13 o sea que X valdría entonces 2 por 5 10 menos 13 X valdría 10 menos 13 menos 13 y ya tengo el valor de X caballero entonces ya tengo los 3 valores pues ¿se da cuenta? y ahora sí ya digo por lo tanto por lo tanto señoras y señores ya puedo obtener el valor que me están diciendo Z sobre X más Y ya pues Z vale 4 sobre menos 3 más 5 eso sería 4 entre 2 ¿no? porque 5 menos 3 es 2 4 entre 2 te da 2 señoras y señores déjenme decirles que esta es la famosísima la famosísima RPTA claro que sí la clave obviamente la B de Burlito de Burlito o P por supuesto esa es la RPTA caballero muy bien fácil y sencillo como todas resulta el sistema tenemos un sistema de ecuaciones entonces X menos Y más Z igual a 1 X más Y menos Z igual a 3 y menos X más Y más Z igual a 3 y de acuerdo a ello lo dice calcule X por Y por Z muy bien vamos a desarrollar entonces ese sistema de ecuaciones 3 ecuaciones con 3 simponitas que me están dando a continuación ¿cómo lo haríamos por esas otras preguntas por ahí ¿no? bueno déjenme decirles que es esta recontra super archi ultra media fácil ¿no? claro sería simplemente coger ecuaciones de 2 en 2 ¿cómo así? mirá observa si yo cojo la primera con la segunda ecuación nada más mira ¿cómo así? y le aplico la reducción X menos Y más Z igual a 1 y luego X más Y menos Z igual a 3 X más Y menos Z igual a 3 bueno entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente proceder a sumar miembro a miembro al darle a sumar de sumar de sumamiento ¿sabes qué va a suceder? va a suceder que menos Y más Y se van a eliminar y también Z menos Z también se va a eliminar y lo único que te va a quedar es X más X 2X igual a 1 más 3 4 de aquí saco que X es igual a 4 entre 2 2 no profesor claro que sí ahora veamos la segunda y tercera ecuación X más Y menos Z a ver profe segunda y tercera ecuación X más Y menos Z igual a ¿quién profesor? igual a 3 y luego ahora pongo acá la tercera ecuación menos X más Y más Z menos X más Y más Z igual a ¿cuánto profe? igual a 3 claro que sí bueno ponemos hasta una redita debajo y decimos profesor vamos a proceder a sumar miembro a miembro profe pero si yo sumo miembro a miembro X menos X se me va claro que sí profe pero también menos Z más Z también se va porque son iguales y con signos diferentes entonces ¿qué me quedará? me quedará Y más Y 2Y igual a 3 más 3 6 vas a dividir Y vale 3 porque sería 6 entre 2 bueno entonces déjame decirle acá que X vale 2 Y vale 3 y ahora me faltaría Z profe ¿cómo calculo Z? bueno agarro dos ecuaciones no no es necesario solamente reemplazo los valores según las las ecuaciones por ejemplo la primera ecuación sería X X vale 2 bueno voy a ponerle toda la ecuación ¿ya? X menos Y más Z igual a 1 ¿está bien? X menos Y más Z igual a 1 entonces acá reemplazo X X vale 2 menos Y profe equivale 3 más Z igual a 1 esto 2 lo va a mandar al otro lado entonces Z va a ser igual a 1 este menos pasa al otro lado como más 3 este 2 pasa al otro lado restando sería menos 2 entonces Z va a ser igual a 1 más 3 4 menos 2 2 o sea que Z vale 2 así profesor por supuesto ahora sí decimos por lo tanto la respuesta es X por Y por Z X vale 2 por Y que vale 3 y por Z que vale 2 entonces X por Y por Z es igual a 2 por 3 6 por 2 12 déjame decirte que eso de ahí es la RT de A de mi para la lista claro que sí la clave obviamente es la D de D D como ya fácil y sencillo como estoy aquí claro que sí tenemos el siguiente para la lista continuación en la cual nos dice resuelva el sistema no lineal acá tenemos entonces un sistema de porciones no lineales 1 sobre X más 1 sobre Y menos 1 sobre Z igual a 6 1 sobre X menos 1 sobre Y más 1 sobre Z igual a 4 y luego tenemos acá 1 sobre Y más 1 sobre Z igual a 1 sobre X calcule X por Y por Z y acá tenemos las alternativas bueno vamos a calcular entonces de acuerdo a lo que nos están pidiendo tenemos entonces 1 sobre X más 1 sobre Y menos 1 sobre Z igual a 6 1 sobre X menos 1 sobre Y más 1 sobre Z igual a 4 y acá tenemos lo mismo pero ahora ¿saben qué voy a hacer con esta expresión? lo que voy a hacer es esto mandarlo al otro lado o sea acá no voy a quedar con Serapia Torres y este 1 sobre X pasará a como menos 1 sobre X y se pondrá a sumar ¿se cuenta? entonces eso es lo que estuve haciendo ya bueno ahora lo que yo voy a hacer en este momento es sumar este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas voy a proceder a sumarlos entonces muy bien progresor se suma entonces todo bien pero mira hay algunas que se van a eliminar como este acá y este acá 1 sobre X menos 1 sobre X y se te va y te queda solamente 1 sobre X más bueno a ver menos 1 sobre Y más 1 sobre Y también se elimina y te queda 1 sobre Y nada más así y luego menos 1 sobre Z con 1 sobre Z también se te va y te queda solamente más 1 sobre Z y eso aquí es igual profesor a 6 más 4 más 0 o sea 10 muy bien perfecto perfectísimo ah entonces profesor eso quiere decir que la suma de estos 3 valores nos va a dar esa expresión por supuesto ¿no? entonces yo ya tengo de acuerdo a lo que estoy observando eso de ahí pues ¿no? ahora si lo hubiera sumado parcialmente también hubiéramos tenido algún valor ¿no? como por ejemplo ¿qué ecuaciones profesor? mira por ejemplo si yo sumo estas dos primeras expresiones o sea fuera de lo que estamos viendo acá 1 sobre X más 1 sobre Y menos 1 sobre Z y eso es igual a 6 y con esta expresión es 1 sobre X menos 1 sobre Y más 1 sobre Z igual a 4 entonces si yo le sumo solamente estas dos expresiones también hubiera tenido también hubiera tenido un valor muy interesante ¿cómo quiero profesor? mira si yo sumo el valor de calcar si yo sumo estas dos expresiones simplemente 1 sobre Y menos 1 sobre Y se elimina menos 1 sobre Z más 1 sobre Z también se elimina y que va a quedar simplemente 1 sobre X más 1 sobre X que es 2 sobre X y eso es que es igual profesor a 6 más 4 10 y bueno simplificamos mitad 1 mitad 5 entonces eso quiere decir que 1 sobre X es igual a 5 y si 1 sobre X es igual a 5 y lo invierno X valdría 1 quinto muy bien entonces ya tengo el valor de X ahora ¿qué hago profesor? bueno ahora agarra dos ecuaciones más y que me saldrá pues porque ya tienes el valor de X o 1 sobre X que es igual a 5 ya mira por ejemplo si yo agarro estas dos expresiones también se me va a abrir a ver a ver si sería otro f mira la segunda y la tercera 1 sobre X más 1 bueno menos sería menos 1 sobre Y más 1 sobre Z y eso va a ser igual a 4 el último rayo menos 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z y eso es igual a 0 bueno señores y señores si yo sumo estas dos expresiones si yo las sumo le doy sumo sumo más y está entonces se me va 1 mira 1 sobre X menos 1 sobre X se me va menos 1 sobre Y más 1 sobre Y también se me va y que es lo que me queda por eso me queda 2 sobre Z 2 sobre Z igual a ¿qué? a 4 más 0 4 mitad 1 mitad 2 entonces ¿eso qué quiere decir profesor? eso quiere decir que 1 sobre Z es igual a 2 es igual a 2 entonces si inviertes Z va a ser igual a 1 medio claro ya tiene Z igual a 1 medio Z igual a 1 medio y ya tiene Z X igual a 1 quinto me faltaría solamente el valor de Y y se acabó la situación ya profesor ¿y cómo calcularíamos Y? bueno es muy sencillo acá nomás reemplazale 1 sobre X que vale 5 1 sobre Z que vale 2 y sale de esta expresión que sumaste todo entonces 1 sobre X vale 5 sería 5 más 1 sobre Y que es lo que me piden más 1 sobre Z que vale 2 y eso es igual a ¿cuánto profesor? es igual a 10 muy bien acá 5 más 2 7 pasa a resta 3 1 sobre Y es igual a 3 si es así entonces ya sabemos nosotros que Y ¿cuánto valdría profesor? Y valdría la inversa de 3 o sea U tercio claro ¿te das cuenta? bueno entonces llevo por lo tanto ya que tengo X, Y y Z por lo tanto voy a llevar el producto X por Y por Z X por Y por Z va a ser igual a un quinto por un tercio por un medio bueno los numeradores uno por uno por uno te dan lo mismo solamente sería cuestión de verlo de nominadores sobre 5 por 3 por 2 eso es 30 muy bien señores y señores les voy a decirles que esta es la famosísima RTTA de nuestro problema claro que sí fácil y sencillo como todas la actual obviamente es la D de Edito muy bien así de fácil es esto de acá claro que sí bueno miramos el siguiente preciso a continuación en el cual nos dice resuelva el sistema de ecuaciones X más 2Y más Z igual a 6 2X más Y menos 2Z igual a 2 y 3X más Y más Z igual a 6 entonces vamos a desarrollar ello de acuerdo a lo que me están diciendo ¿ya? ¿cómo sería problema? bueno primero que nada voy a copiar todas las ecuaciones que están viendo X más 2Y más Z igual a 6 luego 2X más Y menos 2Z igual a 2 y luego 3X más Y más Z igual a 6 3X más Y más Z igual a 6 vamos a proceder a sumar todas estas ecuaciones sumamos entonces a la hora de sumar voy a tener acá X más 2X y más 3X sería 6X más 2Y más Y y más Y sería 4Y y luego acá mira a observar Z más Z 2Z menos 2Z se te va se te va profesor ¿y eso a qué va a ser igual profesor? eso va a ser igual a 6 más 2 más 6 o sea igual a 4 profesor igual a 14 claro que sí simplificas y me queda que 3X más 2Y es igual a 7 perfecto bueno vamos con eso ahí no me lo dejamos ahora vamos a agarrar la primera y la tercera ecuación que está muy bonita es lo que me decía entonces sería X más 2Y más Z igual a 6 y tenemos el 3X más Y más Z igual a 6 también eso ahí vamos a proceder a restar nosotros vamos a restar eso de ahí claro que sí entonces a la hora de la estancia ¿qué va a suceder? vamos a tener acá X menos 3X y usted sale menos 2X 2Y menos Y sería más Y acá claro que sí se me va claro Z menos Z se me va y me va a quedar 6 menos 6 igual a 0 pasa al otro lado ¿Y cuánto vale el profesor? vale 2X y esto de acá lo vamos a reemplazar ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entonces sería el profesor 3X más 2 por 2X es igual a 7 ya pues 3X más 2 si no son 4 4X es igual a 7 3 más 4 7X es igual a 7 simplificas o pasa a dividir si quieres 7 entre 7 equivale 1 vamos a ver profesor X vale 1 si X vale 1 entonces ya sé cuánto vale Y ¿cuánto vale Y? ¿cuánto vale Y? vale 2 por 1 claro entonces como X vale 1 sería 2 por 1 o sea Y vale 2 muy bien perfecto Y entonces sería igual a 2 muy bien muy bien entonces ya tengo X y ya tengo Y ahora me faltaría Z profesor ¿cómo calculo Z? ya pues reemplazan a la primera ecuación y tendrías tu X más 2Y más Z igual a 6 X ¿cuánto vale profe? vale 1 más 2Y que sería 2 por 2 más Z igual a 6 muy bien a ver a ver la otra ecuación ahora tenemos entonces acá este todo esto pasa al otro lado Z va a ser igual a 6 menos 1 menos 4 o sea que Z va a ser igual entonces a 6 menos 1 menos 4 ¿vale cuánto? vale 1 muy bien entonces ya tengo el valor de Z perfecto perfectísimo muy bien ahora sí lo que me están pidiendo es calcular X más Y sobre Z entonces digo por lo tanto por lo tanto X más Y sobre Z será igual a 1 más 2 sobre Z que vale 1 y eso es 3 entre 1 3 señoras y señores esta es la respuesta claro que sí fácil y sencilla como todas muy bien la combinación en la cual dice en el siguiente sistema de ecuaciones X igual a menos 3 es una solución acá tenemos entonces el sistema de ecuaciones X menos 2Y más Z igual a 3X más 5Y menos 2 igual a 8 y 2X menos 4Y más 13 igual a menos 14 bueno calcule el valor de A nos están pidiendo calcule el valor de A y acá están las alternativas bueno vamos a resolver ello entonces para los cuales el dato me dan que el valor de X correspondido es igual a menos 13 ¿cómo haríamos profesor? hay varias formas de hacerlo pero una de ellas sería aplicando el método de Kramer y vamos a hacerlo de esa manera ¿está bien? bueno profesor ¿cómo sería con el método de Kramer? mira aplicando el método de Kramer se sabe que X es igual a el delta de X sobre el delta de S pero yo tengo que saber cuánto vale obviamente el delta de X y cuánto vale el delta de S para poder reemplazar obviamente X vale menos 3 entonces con esto ya tengo todo solucionado pero ¿cómo se calcula el delta de X? eso es lo que vamos a hacer ahorita el delta primero calculamos el delta de S el delta de S simplemente se va a obtener como la determinante de la siguiente matriz la matriz en la cual se colocan los coeficientes de X, Y y Z ¿está bien? o sea vamos a poner X, Y y Z la matriz ¿muy bien? ahí está perfecto ¿cuáles son los coeficientes de X? son 1, 3 y 2 entonces está 1, 3 y 2 Y sería menos 2, 5 y menos 4 menos 2, 5 y menos 4 y bueno 1, menos 2 y 3 1, menos 2 y 3 perfecto por acá repito los otros coeficientes obviamente para poder hallar la determinante ¿no? tú sabes que hay la forma de carburante determinante pero una idea es repitiendo los coeficientes o sea 1, 3 y 2 acá se repite 1, 3 y 2 luego acá menos 2, 5 y menos 4 por acá menos 2, 5 y menos 4 yo multiplico así de esta manera primero la de ordenal principal que se agarra así de esa forma ¿y cómo sería todo esto? ¿cuánto podría ser delta de S? a ver vamos a calcular entonces el delta de S va a ser igual a primero la suma de esos términos de la de ordenal principal que haría 1 por 5 por 3 sería 15 luego acá menos 2 por menos 2 4 por 2 8 más 8 y luego 1 por 3 por menos 4 o sea menos 12 muy bien a esto yo le voy a restar le voy a restar la suma de los términos de la diagonal secundaria que vendría a ser este este y este acá acá sería entonces 2 por 5 por 1 sería 10 menos 4 por menos 2 por 1 menos 4 por menos 2 por 1 sería 8 más 8 y luego 3 por 3 9 por menos 2 sería menos 18 ahí está perfecto muy bien entonces esto va a ser igual a 15 más 8 23 menos 12 sería 11 esto de acá te da 10 más 8 18 menos 18 0 o sea sería 11 menos 0 porque esto te da 0 o sea 11 nada más ah ya el delta S profesor vamos a decir que vale 11 ya no hay ningún problema ahora falta calcular el delta S profe ¿cómo se calcula el delta S? por el contra sencillo caballero inmediatamente lo vamos a calcular esto también se calcula como la determinante de una matriz pero en el cual obviamente acá se van a colocar para ahí se va a colocar primero el término independiente y luego los coeficientes de Y y de S entonces profesor acá está el término independiente luego Y y luego Z muy bien el término independiente sería A 8 y menos 14 A 8 y menos 14 ya perfecto profesor de Y sería menos 2 5 y menos 4 menos 2 5 y menos 4 y de Z 1 menos 2 y 3 1 menos 2 y 3 perfecto muy bien muy bien ahora acá vamos a repetir las primeras dos columnas o sea la primera de esta columna que sería A 8 y menos 14 luego la siguiente columna que es menos 2 5 y menos 4 menos 2 5 y menos 4 claro y ahora obviamente multiplica los elementos de la diagonal ¿no? de la principal que sería este este y este A muy bien entonces veremos el delta de X va a ser igual a A por 5 por 3 sería 15A ¿bien? menos 2 por menos 2 salía 4 4 por menos 14 menos 56 y luego 1 por 8 por menos 4 sería menos 32 ya ahora acá le voy a restar la suma de los productos de los elementos de las diagonales secundarias que son estas de acá que estoy diseñando entonces ¿cuáles serían? sería menos 14 por 5 por 1 ahí el proceso sale menos 70 menos 4 por menos 2 sale 8 por A 8A más 8A y luego 3 por 8 por menos 2 sale menos 48 ¿no? porque 6 por 8 es 48 menos 45 perfecto profesor ya esto aquí va a ser igual a ver a ver veamos entonces veámoslo bien con 3D en este caso sería 15A menos 8A sería 7A ya perfecto luego ¿qué más profesor? ¿qué más podría hacer? acá sale menos 88 y acá sale menos 118 y como el menos acaba de ser más sería más 30 entonces más 30 perfecto ahí entonces el delta de X valdría 7A más 30 luego la reducción que lo se expresa bueno entonces entonces profesor definitivamente ya será muy la reducción ¿cómo sería? X que vale menos 3 por acá le pongo menos 3 va a ser igual a delta de X que vale 7A más 30 sobre delta de X que vale 11 sobre 11 multiplicas sería menos 3 por 11 menos 33 igual a 7A más 30 bueno esto pasa al otro lado sería menos 33 menos 30 menos 63 igual a 7A pasa a dividir a valdría entonces menos 63 entre 7 sale menos 9 esa es la respuesta señores y señores déjenme decirle que esta sería la famosísima RPT claro que sí o sea al final no salió ese valor que estaba diciendo que era lo que nos pedían la clave obviamente la E de E un anito muy bien fácil y sencillo como todas bien veamos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dice si el sistema de ecuaciones no lineales AX más Y más Z igual a 1 X más AY más Z igual a A X más Y más AZ igual a A cuadrado bueno de acuerdo a lo que nos están diciendo en ese problema me piden calcular el valor de X pero me dicen que A es diferente en A1 y A es diferente en A2 porque nos dice AY para los de X bueno uno AY es de BESA ¿no? eh profe acá ya le he puesto nuevamente entonces ese sistema de ecuaciones tal vez como lo estás observando y la forma más rápida de hacerlo calculando sería aplicando la regla de Cramer que sería este el delta de X sobre el delta de S así es entonces así aplicaremos la regla de Cramer ya profe ¿cómo se ve entonces aplicando esta regla? bueno fácil diremos primero vamos a calcular el delta de X ya ¿qué parece? ya profe delta de X ya este va a ser igual al determinante de una matriz ¿qué matriz? bueno una matriz donde acá se pongan los coeficientes del término independiente luego de Y y luego de Z colocas esos coeficientes y se acabó la situación ya profe los términos independientes son 1A y A cuadrado claro que sí 1A y A cuadrado de Y sería 1A1 1 A1 y de Z sería 1A 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 perfecto y ahora por acá repetimos las columnas o sea para poder hallar ¿no? haciéndolo por el método de Sarros para hallar la determinante acá esta columna se repite por acá y sería 1A A cuadrado y luego 1A1 1A1 perfecto y ahora multiplicamos primero la diagonal principal que vendría a ser esta esta y esta falta entonces veremos profesor el 30 de X va a ser igual a la suma de los productos de las diagonales principales que sería 1 por A por A o sea A cuadrado más 1 por 1 por A cuadrado A cuadrado más 1 por A por 1 A y a eso yo le voy a restar la suma pero de las diagonales o sea la suma de los productos de las diagonales secundarias esta esta y esta o sea A cuadrado por A por 1 A al cubo más 1 por 1 por 1 1 y luego más A por A por 1 ¿cuánto es profesor? A ya es más A cuadrado muy bien perfecto señores entonces acá tendría yo que el delta va a ser igual a cuadrado más A cuadrado 2 A cuadrado más A menos A cubo y más profesor menos 1 y luego menos A cuadrado ya profesor y eso aquí será igual bueno acá se me va a ir un A cuadrado con un A cuadrado y me va a quedar simplemente esta expresión ¿qué es profesor? a ver me va a quedar este 2A cuadrado menos A cuadrado sería A cuadrado ¿no? A cuadrado me va a quedar menos A cubo más más A menos 1 más A menos 1 así sería ¿no? de 2A cuadrado menos A cuadrado y todo eso claro entonces ese sería el delta X señores ahora ¿pueden reducirlo más? claro que se puede reducir más por ejemplo el 3,2 yo le puedo factorizar algo y acá también yo le podría factorizar algo acá le puedo factorizar el A cuadrado y acá le puedo factorizar un negativo y bueno la factorización sería ideal o sea ¿cómo sería entonces profesor? por acá más o menos vamos a tratar el delta X va a ser igual entonces acá factorizando A cuadrado sería A cuadrado por 1 menos A más bueno acá le factorizo el signo menos sería menos 1 menos A sería entonces el delta X igual ¿a quién profesor? A al cuadrado menos 1 por 1 menos A claro así por eso ¿de acuerdo? vamos a poner así pero bueno esto de acá esto de acá es lo mismo a decir A menos 1 pero con un signo menos adelante ¡ah! sí, bueno profesor o sea puede ser entonces A menos 1 por esa cantidad ¿no? con un signo adelante o si no así nomás lo dejamos ¿eh? después ya lo operamos si es necesario le decimos entonces el profesor acá hay A cuadrado menos 1 por 1 menos A ya factorizando después ya como te vuelvo a encantar lo vamos a operar todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras se va a tener que operar en esa parte claro ya ahora vamos a calcular el delta X y el recontra sencillísimo ¿cómo se calcula el delta X entonces así mirá ponemos acá la matriz la cual se va a calcular su determinante pero se colocan acá los coeficientes de X de Y y de Z de X sería A11 A11 de Y sería 1AA no 1A1 así es y luego A11 se repasa acá se coloca A11 y luego A11 acá 1A1 y bueno simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar las diagonales principales haciendo las reglas a luz claro que sí profesor entonces ¿cómo sería el propio a ver? ya decimos que el delta X será igual al producto de ellas A por A por A al cubo más 1 más 1 ¿no? porque 1 por 1 por 1 es 1 1 por 1 1 por 1 es 1 o sea más 1 y más 1 ¿no? porque 2 veces 1 o sea menos la suma de los productos en las diagonales secundarias claro que sí esto es muy bien profesor entonces menos eso da claro las diagonales secundarias sería esto por esto y por esto o sea sería 1 por A por 1 A más 1 por 1 por A A más A por 1 por 1 A así es tal y como lo estás observando A perfecto profesor muy bien entonces ya más o menos estamos viendo que sería el delta de este igual a A al cubo A al cubo 2 menos 3A así es así es mira acá yo puedo factorizar el valor de A bueno hago una factorización respectiva para poder obtener lo que yo quiero y tendría y tendría lo siguiente ¿qué cosa profesor me da? mira observa esto va a ser igual yo le voy a restar 1 y le voy a sumar 1 entonces sería A al cubo menos 1 más 3 menos 3A ya o sea le he sumado 1 y le he restado 1 acá por el final 3 menos 1 es 2 y da lo mismo acá le voy a factorizar 3 ¿ya? voy a poner por acá el trabajo de delta de ese acá factorizo 3 y acá esta es una diferencia de cubos que sería así a ver por acá diferencia de cubos sería A menos 1 por A al cuadrado más A más 1 y esto sería más 3 por 1 menos A ya profesor perfecto ya ahora ¿cómo haríamos ahí profe? ¿cómo haríamos en este caso? bueno en este caso autorizamos A menos 1 pero este de acá sería como negativo entonces sería el delta de ese va a ser igual a A menos 1 por acá sería A al cuadrado más A más 1 menos 3 ¿no? ¿por qué profe? porque como es el negativo de este porque es 1 menos A A menos 1 sería el negativo de este por eso que es menos 3 entonces el delta de ese va a ser igual A menos 1 por A al cuadrado más A menos 2 este se factoriza por A fácil sería A por A y menos 2 bueno más 2 por menos 1 así es así es entonces te quedaría el delta de ese igual a A menos 1 por A más 2 por A menos 1 muy bien entonces el profesor quiere decir que el delta de ese sería este de acá el delta de ese sería A menos 1 al cuadrado porque es lo mismo multiplicado por A más 2 A más 1 entonces acá lo reemplazamos sería A menos 1 al cuadrado por A más 2 por A más 2 muy bien profesor así sería claro que sí ya profe entonces ya más o menos tengo eso lo que me están pidiendo me están diciendo esta parte entonces de repente este A al cuadrado menos 1 me va a servir como para poder hacer eso entonces yo podría decir que esto de acá se comprende mediante una diferencia de cuadrado bueno porque A al cuadrado menos 1 tiene una diferencia de cuadrado claro entonces como ya sabemos el X ese valor que me están pidiendo obviamente sería esta de acá pero esta es una diferencia de cuadrado como te decía era A más 1 por A menos 1 claro por y este es 1 menos A que factorizando el signo sería menos A menos 1 así de esa manera sobre sobre A menos 1 A al cuadrado por A más 2 claro entonces mira este por este sería A menos 1 al cuadrado este menos al de adelante sería menos A más 1 por A menos 1 al cuadrado porque es A menos 1 por A menos 1 sobre A menos 1 al cuadrado por A más 2 bueno profe entonces inmediatamente acá se me va y me va a quedar X igual A menos A más 1 sobre A más 2 claro que sí señoras y señores déjenme decirle que es la famosísima RPTA la clave obviamente la red de grisito claro que sí fácil y sencillo como todas muy bien resuelva el sistema 2X menos Y menos Z igual a 2 menos X más 2Y menos Z igual a 4 y menos X más Y más 2Z igual a 6 calcule 3Z no está pidiendo calcular el triple de Z bueno vamos a hacer entonces eso reduciendo primero vamos a tomar en cuenta todas las tres ecuaciones como la vez aquí sería entonces 2X menos Y menos Z igual a 2 luego tenemos acá menos X más 2Y menos Z igual a 4 menos X más 2Y menos Z igual a 4 y luego tenemos acá menos X más Y más 2Z igual a 6 menos X más Y más 2Z igual a 2Z igual a 6 bueno ya tenemos esas expresiones a partir de lo que me están dando ahí y yo voy a hacer lo siguiente voy a hacer algo muy interesante ¿qué cosa profesor? voy a proceder a sumar todas las ecuaciones todas todas absolutamente todas ya profesor ¿qué pasa si yo sumo todas las ecuaciones? bueno en primer lugar 2X menos X sería X menos X se va sería 0 ¿no? acá es menos 2X más 2X se va lo mismo pasa acá acá es 2Z y acá es menos 2Z entonces 2Z menos 2Z también se va ¿y qué es lo que te queda profesor? te queda menos Y más 2Y más Y menos Y más 2Y más Y igual a ¿quién profe? a 2 más 4 más 6 bueno acá Y menos Y se te va y te queda 2Y igual a cuánto a 2 más 4 más 6 sería 12 ¿pas de dividir Y cuánto vale profesor? allá llevaría 12 entre 2 que es igual a 6 muy bien caballero muy bien señorita entonces esto va a ver lo que estamos observando Lleva de 6 ¿no? profe ya pero no me están pidiendo Y me están pidiendo 3 veces Z bueno por eso no te desespere lo que vamos a hacer nosotros es reemplazarlo ¿no? reemplazar en una de esas expresiones para poder obtenerlo ¿no? ¿cómo es eso? profe mira observa lo siguiente yo tengo por ejemplo acá menos X más Y más 2Z igual a 6 entonces eso yo puedo aprovechar para trabajar ¿sabéis? sería entonces profesor menos X más Y más 2Z igual a 6 ya pero Y vale 6 entonces profesor quiere decir que menos X más 6 más 2Z es igual a 6 pero como hemos dicho que acá hay 6 y 6 bueno se te van ¡ah! profesor entonces pasa al otro lado quiere decir que 2Z es igual a ¿quién? profesor como no hay nada es igual a X perfecto caballero perfecto entonces con esto ya fue el problema ¿por qué? profesor porque como te estás viendo Z entonces en cualquiera de las expresiones tú vas a poder calcular Z claro por ejemplo en la segunda ecuación que dice menos X allá menos X más 2Y menos Z es igual a 4 entonces en la segunda ecuación menos X pero X vale 2Z entonces sería menos 2Z ¿por qué? más 2 por Y profesor pero Y ¿cuánto vale? ah ya Y vale 6 profesor entonces sería 2 por 6 menos Z igual a 4 ah claro que sí menos 2Z más menos Z bueno menos 2Z menos Z sería menos 3Z menos 3Z vamos a poner así y eso va a ser igual a 4 y este pasa al otro lado que está acá es 6 por 2 12 pasa a estar menos 12 o sea que menos 3Z es igual a 4 menos 12 es menos 8 se llevan los signos menos y te va a quedar que 3Z es igual a 8 y eso es justo lo que te pedían te pedían 3Z pues caballero ah ya entonces esto de acá que pasa el profesor que esta es la r-p-t-a de mi problemita claro que sí fácil y sencillo como todas muy bien entonces la clave es la A de animal muy bien claro que sí fácil como todas profesor el doble el doble de la edad de Jorge excede a la de Isaac en 15 años y la suma del doble de la edad de Isaac con la edad de Verónica es igual al cuadruplo de la edad de Jorge si la suma de las edades de los 3 es 75 años pregunta ¿quién es mayor? bueno puede ser Jorge Verónica Isaac ninguno hay dos mayores dice vamos a ver entonces cuál sería la respuesta de acuerdo a lo que nos están diciendo en este ejercicio bueno a ver dice el doble de la edad de Jorge excede a la edad Isaac y Isaac vamos a poner incógnitas para poder trabajar bonito las incógnitas son x, y y z que significa cada uno de ellos a ver que significa hay la x es la edad de Jorge y es la edad de Isaac y z es la edad de León son las edades de esas tres personas que nos están mencionando y ahora viene el planteo de mi posición dice el doble de la edad de Jorge o sea el doble de x porque x es la edad de Jorge 2x sería excede excede bueno lo indicamos como una diferencia resta a la edad de Isaac la edad de Isaac es y o sea 2x es igual al que en 15 años o sea es igual a 15 ¿estás cuenta? o sea el doble de la edad de Jorge excede a la edad de Isaac en 15 años perfecto y nos dice la suma del doble de la edad de Isaac o sea el doble de la edad de Isaac sería el doble de y 2y y 2y bueno como es suma obviamente esto voy a sumar con algo ¿con quién? con la edad de Verónica ah ya la edad de Verónica es z 2y más z es igual al cuadruplo de la edad de Jorge o sea esto va a ser igual al cuadruplo de la edad de Jorge o sea el cuadruplo de x claro muy bien y luego nos dice este punto ¿no? si la suma de las edades de los 3 o sea yo sumo las 3 edades y eso me va a dar 75 años ah ya o sea x más y más z x más y más z eso ¿cuánto me dan? 75 años seguro que estamos observando ahí y nos piden quién es el mayor o sea acá he planteado un sistema de 3 ecuaciones con 3 y cómitas en las cuales obviamente el mayor sería la mayor solución de los 3 de x, y y z y vamos a saber cuál de los 3 es la persona mayor porque va a representar la mayoridad ¿no? por eso entonces trabajemos con esto acá ¿ya? entonces estas van a ser mis ecuaciones esta es mi ecuación 1 esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3 ¿ya? primero lo que vamos a hacer a ver a ver bueno tanto en la ecuación 2 como en la ecuación 3 vamos a despejar z y vamos a igualar ambas vamos a hacer el método de igualación ¿está bien? entonces decimos despejamos z en 2 y 3 ya está entonces si yo despejamos z en 2 y 3 entonces z va a ser igual a 4x menos 2y z va a ser igual a 4x menos 2y perfecto esa fue la primera en la segunda z va a ser igual a 75 menos x menos y z va a ser igual a 75 menos x menos y perfecto de esas dos ahora lo que hacemos es igualar método de igualación se igualan esas dos ecuaciones tenemos entonces 4x menos 2y igual a 75 menos x menos y claro que sí profesor bueno esto pasa al otro lado a sumar y esto también pasa a sumar sería entonces 5x menos 2y más y ¿no? sería menos y igual a 75 muy bien entonces ahora esta última ecuación con la ecuación 1 lo relaciono inmediatamente ¿te das cuenta? claro entonces digo esta es que sea mi ecuación 4 y ahí aplicamos lo que es la reducción o método de Gauss entre la primera y la fuerte ecuación entonces decimos reducción o eliminación en 4 y 1 muy bien entonces profesor hacemos eso inmediatamente y tenemos profesor ya perfecto este de acá y este de acá primero pongo este de acá pues sería 5x menos y igual a 75 muy bien y el otro sería 2x menos y igual a 15 2x menos y igual a 15 y procedemos a restar ambas entonces profesor si yo resto ambos ¿qué me voy a dar cuenta? vamos a ver me voy a dar cuenta de que tengo acá 5x menos 2x sería 3x y menos 6 profesor y menos y 70 y te va a quedar 75 menos 15 ¿cuánto es eso profesor? ay profesor es 60 muy bien vas a dividir entonces x vale 20 eso quiere decir que Jorge tiene 20 añitos porque ya calculamos el valor de la edad de Jorge o sea x mejor de ch ah visión profesor y la demás idea es como haríamos para calcular fácil solamente reemplazas nada más puedes reemplazar donde tú eses y ya vas a calcular esas edades pues no ahora por ejemplo profesor donde ya mira puedes reemplazar en este ecuacio o en esta ecuación y ya vamos a reemplazar en este ecuacio ya entonces decimos reemplazamos esto de acá en 1 se va a cumplir acá que 2 por x o sea 2 por 20 que sería 40 menos y es igual a 15 vas a restar entonces y valdría 40 menos 15 25 eso quiere decir que Isaac tiene 25 años muy bien caballero perfecto ya tengo entonces la edad de Jorge y la edad de Isaac ahora vamos a reemplazar estos dos valores en la ecuación 3 para calcular Z decimos entonces en 3 reemplazamos todo esto sería entonces x vale 20 lo reemplazo 20 más y vale 25 lo reemplazo claro que sí más Z que no lo conozco y eso que es igual profesor es igual a 75 muy bien la suma de los dos te da 45 vas a restar Z vale entonces 75 menos 45 sería 30 muy bien muy bien señoras y señores entonces eso quiere decir que la edad de Verónica es 30 años perfecto entonces ya tengo x ya tengo y ya tengo z me piden quien es mayor mayor obviamente es 30 o sea la edad de Verónica y de momento se progresó por lo tanto por lo tanto Verónica es mayor es la mayor es la mayor de todos bueno claro la otra vez obviamente la vez de burrito de burrito de burrito claro fácil y sencillo como todos la suma de tres números es 37 bueno hay tres números entonces del cual me están hablando en la cual la suma de ellos tiene que ser 37 el menor disminuido en uno equivale a un tercio de la suma del mayor y el mediano perfecto y eso es otra ecuación que me plantean la diferencia entre el mediano y el menor equivale al mayor disminuido en 13 perfecto hay de la suma de los productos binarios o sea como son tres números vamos a multiplicar de dos en dos y vamos a sumar ello ¿no? eso es lo que me pide perfecto entonces yo voy a plantear en primer lugar mis incógnitas a cual le voy a poner x y y z porque son tres ¿no? tal y como estamos observando ya x representaría para mi el número mayor y sería entonces el número ¿qué número puede ser? el número mediano y z representaría para mi el número menor perfecto perfecto profesor ya primero decir la suma de tres números es 37 o sea yo sumo tres números ¿no? x, x, y, z y eso tiene que darme 37 37 perfecto profesor x más y más z igual a 37 eso correspondería a ser mi primera ecuación ¿está bien? ya y ahora dice y el menor disminuir en uno equivale un tercio de la suma del mayor y el mediano ya profe ¿quién es el menor? bueno déjame decirte que el menor es z el menor disminuir en uno o sea z menos uno ¿a qué va a ser igual profesor? va a ser igual a un tercio ay ya profe esto es igual a un tercio ¿de quién? de la suma del mayor y el mediano el mayor es x y el mediano es y o sea x más y así tal y como estamos observando y ahora dice la diferencia entre el mediano y el menor este es el mediano y este es el menor mediano y menor la diferencia entre el mediano y el menor o sea y menos z equivale al mayor disminuido en 13 o sea esto va a equivaler al mayor que es x pero disminuido en 13 ¿no? eso es lo que nos dice ¿no? la diferencia entre el mediano y el menor ahí está equivale al mayor disminuido en 13 bueno y eso es lo que nos dice entonces ahí tenemos nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas ese es nuestro sistema lo que vamos a hacer es darle una apariencia un poquito más elegante un trabajo mucho mejor para que se pueda expresar de la forma más precisa esto acá ¿ya? ¿cómo sería entonces profesor? bueno vamos a hacer lo siguiente ¿ya? este tres va a pasar a multiplicar ahí ¿no? arriba y tendríamos entonces tres zeta menos tres claro tres zeta menos tres menos uno igual a un tercio de x más y puede ser eso ¿sí? claro que sí por supuesto ¿no? o también podríamos decir lo siguiente profesor si esta ecuación yo despejo a x más y que es igual a tres por z menos uno lo puedo reemplazar acá y cálculo z sustitución puede ser claro entonces para ello voy a decir bueno estas son mis ecuaciones entonces esta es mi ecuación uno esta es mi ecuación dos y esta es mi tercera ecuación entonces profesor ¿qué hacemos? ya de la ecuación dos despejo x más ¿ya lo digo? entonces decimos en la ecuación dos despejo x más y y eso lo desplazo obviamente en la ecuación uno pero primero voy a despejar o sea esto pasaría a multiplicar entonces se cumple x más y es igual a quién profesor ah ya es igual a tres por z menos uno claro que sí profesor perfecto entonces x más y tendría que ser tres por z menos uno perfecto y ahora eso reemplazo ¿en dónde el profesor? eso lo reemplazo en la ecuación uno ya entonces reemplazándolo acá yo no le voy a poner x más y sino le voy a poner esto que es el equivalente o sea sería tres veces z menos uno más z igual a 37 más z igual a 37 ¿cuál es el profesor? claro pues sí déjate en cuenta que está facilísimo señor claro esto se distribuye a cada uno de ellos sería tres z menos tres más z igual a 37 siete este menos tres pasa a sumar tres z más z sería cuatro z cuatro z es igual a 37 más tres cuarenta pasa a dividir ¿cuánto vale z profesor? z vale diez ya tengo el valor de z entonces señores y señores ya tengo el primer número me faltarían los otros dos números profe ¿y cómo lo hago? bueno relacionando las ecuaciones bueno claro relaciona las ecuaciones y sale tolitito caballero por supuesto entonces profe mira ¿qué te parece? ¿qué te parece ya que estamos entrando en confianza? ¿no? si yo por ejemplo acá en este caso el x yo lo despejo en la ecuación 3 lo despejo el x y lo reemplazo aquí ¿no? puede ser ¿por qué no? ah ya entonces vamos a hacer eso ¿ya? vamos a despejar entonces el x y lo reemplazo aquí entonces digo en la ecuación 3 en 3 despejo el x entonces si yo despejo el x x va a ser igual a y menos z más 13 ¿sí o no? más 13 entonces el corazón x va a ser igual a y menos z más 13 ya y eso de ahí yo lo voy a reemplazar señores y señores ¿sabes dónde voy a reemplazar? ¿dónde toques? ya voy a ponerlo por aquí ahora digo reemplazo reemplazo inspirado en 1 en 1 creo que ahí está la llave ¿no? todo se hace entonces acá x x que es igual a y menos z más 13 lo voy a reemplazar sería y menos z más 13 más como lo voy a reemplazar solamente del x lo demás se copia igual más y más z igual a 37 más y más z igual a 37 bueno profe entonces no me cuenta de z menos z se me va z menos z se me va el 13 pasa a restar sería 2y 2y igual a 37 menos 13 y eso sale 24 pasa a dividir y cuánto vale profesor y vale 12 ah ya profesor perfecto ya tengo entonces que x vale 12 z valía 10 y ahora x vale 12 12 ahora bueno déjame decirte como ya tengo 7 ya tengo 10 ahora ya puedo valer x pero en la ecuación 1 ahora decimos entonces todo todo en 1 olín 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 claro entonces profesor todo en 1 sería x más y pero y vale 12 más z pero z vale 10 y eso es igual a 37 muy bien acá en 22 vas a restar x valdría 37 menos 22 15 muy bien señor ese sería el siguiente valor valor por supuesto profesor entonces ya tengo ya x y z profesor la respuesta no te está pidiendo ahí es la suma de los productos binarios ah ya profesor entonces digo por lo tanto por lo tanto la suma de los productos binarios que sería x por y más y por z y más x por z o sea tiene que multiplicar de 2 en 2 ¿cuál sería de 2 en 2 profesor? o sea 15 por 12 más 12 por 10 más 15 por 10 entonces profe ¿cuánto nos daría ahí en ese caso? a ver ya lo viste creo sí puede ser o no que es esto por supuesto entonces la suma de los productos binarios te daría 450 la pura era 180 120 300 más 150 405 señores y señores esa sería la de la perfecta una vez más decimos que la clave es la F de feo por supuesto la suma de los precios de 3 bebidas de las cosas es 6 soles el precio de la tercera es igual a la suma de la primera y la segunda bueno otro más nos dice la suma de triple de la primera el doble de la segunda y la tercera cuesta 10 soles dice ¿cuál es el precio de la más barata? bueno entonces acá tenemos la incógnita de 3 que son el precio de las 3 bebidas vacíosas eso es lo que nos dice y bueno la primera ecuación que nos plantean es que la suma de esos 3 precios tendría que ser 6 entonces vamos a poner nuestras incógnitas para poder trabajar muy bien hasta acá diremos entonces profesor las incógnitas pueden ser X Y Y Z ¿está bien? esas son las incógnitas por supuesto la primera sería bueno como nos hablan de primera segunda tercera entonces vamos a ponerle X que sea la primera Y que sea la segunda y Z que sea la tercera ya pero ojo nos estamos refiriendo a precios por si acaso son los precios la X es el precio de la primera Y es el precio de la segunda y Z es el precio de la tercera ¿ya? muy bien ahora sí la suma de los precios en el término de vida vacíosas es 6 soles o sea si yo sumo los 3 precios sería X más Y más Z igual a 6 soles muy bien luego nos dice el precio de la tercera o sea la tercera es Z el precio de Z es igual a la suma de la primera y la segunda o sea el precio de esta es igual a la suma de X más Y eso es lo que nos dicen por ejemplo allá entonces Z va a ser igual a X más Y muy bien y por último nos dice la suma del triple de la primera o sea el triple de la primera de esta el triple de la primera el doble de la segunda o sea más el doble de la segunda sería el doble de Y el doble de Y muy bien y la tercera o sea no nos hablan del doble sino la tercera y la tercera cuesta 10 soles ah ya o sea que todo esto de acá va a ser igual a 10 soles es lo que nos dicen te das cuenta entonces ya tenemos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas te das cuenta entonces la primera ecuación es X más Y más Z igual a Z porque nos decía que la suma de los precios de las tres medidas recientes serán 6 soles luego nos dicen que el precio de la tercera es igual a la suma de la primera más la segunda y luego nos decían que el triple de la primera más el doble de la segunda más la tercera te das 10 soles perfecto entonces ya está bien planteado bien corroborado lo que vamos a hacer nosotros es simplemente resolver y calcular ello ¿por qué? porque te está pidiendo el precio de la más barra o sea acá van a haber tres precios no necesariamente van a ser diferentes ya la resolución no dirá si son diferentes o si son iguales bueno entonces decimos primera ecuación segunda ecuación y tercera ecuación perfecto mira ya que en la ecuación 2 yo tengo que Z es igual a X más Y ¿no? y acá tengo X más Y entonces yo podría reemplazarlo igual a Z y resolver la ecuación del primer grado entonces decimos reemplazamos reemplazamos dos en uno claro entonces este X más Y le voy a reemplazar acá el Z ya no voy a poner X más Y sino voy a poner Z porque la ecuación lo va a decir entonces decimos Z más el otro Z va a ser igual a 6 o sea quiere decir entonces que dos veces Z es igual a ¿cuánto profesor? ah ya es igual a 6 pasa a dividir Z perfecto perfecto ahora ya que tengo Z entonces podría hacer un trabajo bien bonito ¿no? como para poder resolver la ecuación que estoy viendo en la primera podría reemplazar Z y despejar y tener XY y en la segunda también reemplazo Z y despejar y tengo tres Y más Y ¿no? o sea de repente ese trabajo sería muy interesante ya decimos entonces bueno en 1 y 3 reemplazamos Z y lo despejamos en 1 y 3 entonces en 1 y 3 yo le reemplazo acá Z en 1 sería acá Z pasa al otro lado así como acá también pasa al otro lado entonces primero voy a trabajar con el 3 sería 3X más 2Y lo pongo acá 3X más 2Y ¿está bien o no? claro más Z pero profe pero Z vale 3 ya pensé 3 que vas a restar sería 10 menos 3 ¿cuánto es 10 menos 3? 7 profesor muy bien 7 muy bien en la primera ecuación también igual X más Y bueno aunque acá también hubiera salido un poco lo mismo X más Y es igual a Z que vale 3 más 6 vas a restar 6 menos 3 es 3 o sea que X más Y es igual a 3 perfecto profesor ahora lo que voy a hacer es aplicar una reducción pero para aplicar una reducción los coeficientes tienen que ser homogéneos no acá es 2 1 3 1 entonces me conviene multiplicar de acá por 2 para poder anular entonces si yo multiplico por 2 a la segunda ecuación arriba va lo mismo 3X más 2Y igual a 7 muy bien y el otro sería 2X más 2Y igual a 6 ¿por qué profe? porque el 2 se ha multiplicado acá 1 pues 2 por X 2X 2 por Y 2Y 2 por 3 es 6 profe ¿eso se puede? por supuesto que se puede por supuesto y procedemos ahora a restar miembro a miembro 3X menos 2X es X profe ¿qué pasa con ese 2Y menos 2Y? bueno se va y lo que te queda simplemente es 7 menos 6 1 y ya tengo el valor de la otra bebida graciosa ¿te diste cuenta? ya tengo entonces eso si uno trabaja yo no señorita por supuesto bueno entonces como ya tengo X y ya tengo Z yo puedo calcular el valor de Y ¿cómo profesor? reemplazándolo en esta ecuación bueno entonces digo bueno ahí ya está ahora acá trabajamos en la ecuación 1 en 1 simplemente reemplazo y digo profesor X vale 1 1 más Y ¿no? más Z Z vale 3 y eso es igual profesor eso es igual a 6 ya pues 1 más 3 4 ¿sí o no? Y más 4 es igual a 6 vas a restar y vendría 6 menos 4 2 entonces profesor ya tengo el valor de X claro que sí entonces ya me di cuenta yo que la primera graciosa costaba un sol la segunda graciosa costaba dos soles y la tercera graciosa costaba 3 soles profesor ¿qué es lo que me piden? ¿cuál es el precio de la más barata? la más barata obviamente es la de un sol por supuesto entonces obviamente la clave es la A de animalismo perfecto fácil y sencillo como todas muy bien en un corral hay 15 animales entre gallinas pavos y cerdos si se puede contar 40 patas y además el número de picos más el número de crestas excede el 3 al triple de cerdos pregunta ¿cuántos pavos hay en el corral? vamos a ver entonces de acuerdo al problema cuántos pavos había de acuerdo a lo que nos están diciendo y también con la cantidad que nos están especificando acá ¿no? ya a ver veamos entonces nuestra incógnita sería el número de animales que hay que vendría a ser gallinas pavos y cerdos entonces me dice profesor vamos a ver entonces X, Y y Z ya X vendría a ser ¿quién profesor? vendría a ser el número de gallinas entonces podemos acá el número de gallinas X Y que sea el número de pavos número de pavos y dicho sea de paso es lo que te están pidiendo ¿no? el número de pavos y Z el número de cerdos ahí está el número de cerdos perfecto muy bien entonces X número de gallinas Y número de pavos y Z número de cerdos dice que hay 15 animales entre gallinas pavos y cerdos o sea mejor dicho si yo sumo X que es el número de gallinas más Y que es el número de pavos y más Z que es el número de cerdos eso me haría 15 claro que sí por supuesto ahora dice si se puede contar 40 patas ¿cómo es eso? ¿que también hay patos femeninos? no no o sea patas no se está refiriendo a los patos no se está refiriendo a los miembros inferiores ah ya entonces vamos a contar todas las patas cuántos miembros inferiores tienen cada uno de ellos obviamente las gallinas tienen dos miembros inferiores los pavos también tienen dos miembros inferiores dos patas dos patas y los cerdos tienen cuatro patas entonces profesor como las gallinas y los pavos son bípedos y los cerdos son cuadúpedos entonces si por cada gallina hay dos patas entonces en X gallinas hay dos X patas ya ahora mira si por cada pavo hay dos patas ¿no? porque son bípedos entonces en Y pavos habrán dos Y patas y por cada cerdo hay cuatro patas entonces en Z cerdos hay cuatro Z patas ¿y eso cuánto sería en total profesor? sería 40 muy bien profesor esto es igual a 40 perfecto muy bien ahora dice y además el número de picos ayer me la puso difícil ¿cómo es eso que el número de picos? lo que pasa es que los animales que tienen su pico pues ¿no? y esas son las aves obviamente ¿no? las aves son los animales que van a tener picos las gallinas tienen picos por supuesto los pavos tienen picos también los cerdos tienen picos no pues no los cerdos no tienen picos entonces profesor solamente cuando me dicen el número de picos sería el número de gallinas más el número de pavos más el número de picos más el número de crestas ayayayay profesor o sea que a este número de picos le tenemos que sumar el número de crestas profesor pero ¿quiénes tienen crestas? ¿las gallinas tienen crestas? por supuesto ¿los pavos profesor tienen crestas? no los pavos no tienen crestas y los cerdos tienen crestas tampoco bueno entonces serán solamente las gallinas nada más o sea cuando se refería al número de crestas se refería al número de gallinas ¿no? claro porque por acá salinas hay una cresta cresta acá es la parte superior por supuesto profesor pero el pavo real si tiene crestas pavo real caballeros estamos hablando de pavos de corrales no pavos reales ¿no? o tú vas a criar pavos reales pues será bueno vamos a ver ya no estamos listos el número de picos más el número de crestas excede en 3 ah ya o sea si excede en 3 quiere decir menos 3 ¿a quién profesor? al triple de cerdos ajá ya al triple del número de cerdos ¿quién es el número de cerdos? cerca al triple de cerdos perfecto señores ya tenemos entonces acá mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas ¿te das cuenta? por supuesto bueno vale decir que alguna de esas ecuaciones tenemos que trabajarlas un poquito más ¿no? para transformarlas por ejemplo acá se puede simplificar ¿no? puede ser puede ser o podemos de repente reducir la primera con la segunda ecuación también podría ser vamos a ver decimos entonces primera ecuación segunda ecuación y tercera ecuación ¿cómo se da con esas ecuaciones? mira con respecto a la primera y segunda vamos a trabajar en la primera y segunda decimos entonces en 1 y 2 mira voy a colocar primero la segunda ecuación ¿ya? que sería 2x más 2y más 4z igual a 40 voy a colocar voy a colocar eso pero ¿sabes qué? este primero lo voy a simplificar le voy a sacar mitad 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 hasta hacer a 2 y mitad hasta hacer a 20 ¿ya? primero le simplifico y me quedo con x más y más 2z igual a 20 ¿ya? a esto yo le voy a colocar la primera ecuación debajo o sea x más y más z igual a 15 ¿y sabes qué voy a hacer? voy a proceder a restar a restar ambas ecuaciones a una chingada profesor ¿y qué pasa con usted que se me va a x con x y se me va a y con y porque x menos x es cero y menos y es cero 2z menos z es z igual a 20 menos 15 5 o sea ya tengo el número de cerdos profesor pero a mí no me están pidiendo el número de cerdos claro tienen que hablar ¿no te piden el número de cerdos? ¿te están pidiendo cuántos pavos ahí en el correo? ah perfecto profesor entonces no tengo el número de cerdos mira voy a trabajar la ecuación 3 ya la voy a regociar un poquito más entonces decimos en la ecuación 3 voy a regociar un poquito más sería x más y más x bueno x más x es 2x sería 2x más y menos 3 menos 3 igual a 3z ya pero z vale 5 profesor ah ya 3 por 5 entonces entonces se va a cumplir que 2x más y es igual a ¿quién profesor? es igual a 3 por 5 15 más 3 18 ah ya profesor claro que sí por supuesto por supuesto entonces más o menos yo ya tengo esta relación ¿no? más o menos yo ya tengo esta relación ¿y saben qué voy a hacer? como me están pidiendo el número de pavos ¿no? y es muy importante hacerlo eso entonces decimos decimos voy a despejar x ¿qué te parece? ¿lo despejo o no? ya digo entonces profesor despejo x y bueno sería entonces x va a ser igual este y pasa a restar sería 18 menos y sobre 2 ¿muy bien? y ahora reemplazo este x y este z en la primera ecuación ah ya entonces decimos reemplazamos reemplazamos todo en la primera ecuación entonces ¿quién es x? x es 18 menos y sobre 2 18 menos y sobre 2 más y ¿por qué digo y profesor? porque me está pidiendo el número de pavos y el número de pavos es y pues caballero más z pero z vale 5 más 5 por supuesto y eso es igual a 15 mira este 5 va a ir al otro lado a restar este multiplicas sería 18 menos y más 2y sobre 2 ¿es igual a quién profesor? es igual a 15 menos 5 o sea 10 perfecto sigamos sigamos entonces este 2 pasa a multiplicar sería 18 menos y más 2y 2 menos 1 1 o sea más y sería igual a 2 por 10 20 pasa a restar y valdría entonces 20 menos 18 2 señoras y señores déjenme decirle que esta es la rpt a por supuesto porque me está pidiendo cuántos pavos hay hay 2 pavos en el corno o sea la clave es la D de buro muy fácil y sencilla como todas perfecto tengo 20 monedas monedas en total de 1 sol 2 soles y 5 soles por tal motivo poseo un total de 45 soles o sea el dinero total correspondido a todas las monedas que tiene es de 45 soles si el triple de la diferencia del número de monedas de mayor valor excede en 1 al doble del número de monedas de menor valor pregunta cuántas monedas de 1 sol tengo esa es la pregunta que me están haciendo entonces acá hay un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas las incógnitas van a ser el número de monedas de 1 sol el número de monedas de 2 soles y el número de monedas de 5 soles vamos a poner el arreglo la sobreponer entonces x y y z que representa para cada uno de ellos el número de monedas x representaría para mí el número de monedas de 1 sol o entonces x es el número de monedas de 1 sol dicho sea de paso es la respuesta ¿sabe por qué? porque me dice cuántas monedas de 1 sol tengo o sea x monedas de 1 sol ya y tendría a ser el número de monedas de 2 soles voy a poner entonces el número de monedas de 2 soles muy bien y bueno también tengo el número de monedas de 5 soles entonces eso sería el número de monedas pero ahora de 5 soles entonces ya tenemos eso ¿no? monedas de 1 sol de 2 soles y de 5 soles pero dice que el total son 20 monedas o sea la suma de este número de monedas x más y más z tendría a ser 20 monedas ah ya entonces profesor x más y más z es igual a 20 monedas muy bien profesor perfecto pero ahora dice por lo tanto o por tal motivo posee un total de 45 soles o sea el total del precio vendría a ser 45 soles mira si cada si las x monedas son de 1 sol entonces con x monedas tengo x soles ajá entonces cuento así x soles más si por cada moneda tengo 2 soles por y monedas tendría 2y soles o sea más 2y claro que tiene que multiplicar el número por lo que significa cada precio bueno para que saques eso y lo último dice y lo último dice por cada moneda de estas son 5 soles como son z monedas sería 5 por z es 5 z o sea profesor más 5 z profesor y eso cuánto es eso es 45 soles pero perfecto muy bien y ahora nos dice si el triple de la diferencia del número de monedas de mayor valor ajá profesor entonces voy a tener acá el triple de la diferencia de monedas ¿de quién profesor? de las monedas de mayor valor ¿y quiénes son las monedas de mayor valor profesor? ah ya las monedas de mayor valor tendrían a ser las monedas de 2 soles y las monedas de 5 soles entonces tendría que ser el triple de esta diferencia pues no o sea y menos z ¿te das cuenta? claro porque son las monedas de mayor valor muy bien excede en 1 o sea menos 1 ¿no? porque la palabra excede significa diferencia menos 1 ¿a quién? al doble del número de monedas de menor valor el número de monedas de menor valor vendría a ser este x o sea al doble de x ahí está ¿no es? mira caballero perfecto ya tenemos entonces este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas el cual se va a tener que resolver pues ¿no? ah ya profesor entonces lo resolvemos de una vez ¿no? ¿qué te parece? por supuesto hay que resolverlo pero para ello hay que darle un poquito de forma ¿no? para trabajar más bonito bueno la primera está interesante la segunda también esta de acá es la que no me convence mucho porque 3yz todo eso ¿no? ah ya a ver a ver vamos a hacer la siguiente mira por acá x más y más z igual a 20 ¿está bien? la otra sería x más 2y más 5z igual a 45 y la otra sería bueno esto lo mando al otro lado sería menos 2x 3 por 10 más 3y y pasa al otro lado menos 3z igual a cuando profesor este menos 1 pasaría al otro lado y sería igual a 1 ya tenemos acá mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas profesor el cual inmediatamente se tiene que resolver ya entonces profesor vamos a resolver este sistema de la mejor manera ¿cómo sería profesor? a ver ¿cómo haríamos para resolverlo? vamos a utilizar Cramer para poder resolver al otro ya que Cramer te da la solución independiente de cada una de ellas ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cómo sería Cramer profesor? Cramer para calcular x bueno este de acá se calcula como el delta de x sobre el delta de x ¿ya? entonces primero voy a calcular el delta de x profesor ¿cómo se calcula el delta de x con el método de Cramer? muy fácil y sencillo caballeros profesor ¿por qué x? porque eso es lo que te piden te piden el número de monedas de un solo entonces por eso vamos a calcular x ¿ya? a ver a ver a ver a ver mediante una matriz la matriz que está formada por los coeficientes de x de y y de z los coeficientes ojo coeficientes de x ¿quién en profesor? 1, 1 y menos 2 o sea 1, 1 y profesor menos 2 ahí está perfecto luego de y 1, 2 y 3 1, 2 y 3 perfecto profesor y de z 1, 5 y menos 3 1, 5 y menos 3 ahí está perfecto profesor perfectísimo entonces voy a calcular la determinante de esto ¿cómo se calcula la determinante de esto? fácil repetimos las columnas acá sería 1, 1 y menos 2 sería 1, 1 y menos 2 y luego de este 1, 2, 3 1, 2, 3 perfecto y ahora ¿qué hago? multiplico las diagonales principales primero se multiplica las diagonales principales que serían este este y este vamos a ir a través de esto entonces las diagonales principales lo voy a multiplicar para calcular obviamente el delta de S ya profe entonces sería 1 por 2 por 3 menos 6 luego 1 por 5 por menos 2 menos 10 luego 1 por 1 por 3 más 3 ya y a este le voy a restar la suma del producto de las diagonales secundarias o sea esta de acá esta de acá y esta ¿por qué el profesor? entonces sería así menos 2 por 2 y por 1 sería menos 4 luego 3 por 5 por 1 que sería ¿cuánto profesor? 15 más 15 y luego menos 3 por 1 por 1 o sea menos 3 muy bien caballero si lo grita perfecto ahora sí digo profesor el delta de S va a ser igual a acá sale menos 16 más 3 sería menos 13 menos y acá ¿cuánto saldrían? acá sale 11 si o no menos 3 8 menos 13 menos 8 menos 21 o sea el delta de S va a ser igual a menos 21 ¿no? porque la suma de 2 entonces eso es lo que va a ir acá bajito acá bajito va a ir menos 21 solamente faltaría lo que va a ir arriba y se acabó las situaciones o no señales claro que sí así lo vamos a hacer ahora el delta de X se va a calcular también de una manera muy sencilla ¿cómo se calcula el delta de X profesor? bueno como la determinante de una matriz también 3 por 3 pero en el cual en el cual primero se coloca los coeficientes de término independiente por acá término independiente luego los coeficientes de Y y luego los coeficientes de Z así es profe término independiente primero por supuesto o sea 20 45 y 1 20 45 y 1 por supuesto luego los coeficientes de Y que vendría a ser 1 2 y 3 ya profesor entonces sería 1 2 y 3 muy bien perfecto profesor y luego de Z que vendría a ser 1 5 y menos 3 1 5 y menos 3 ya está profesor perfecto muy bien entonces hallemos la determinante de esta matriz por supuesto bueno se repiten las columnas las dos primeras columnas se repiten para hacer por Z bueno 20 45 y 1 y por acá 1 2 y 3 y ahora vas a multiplicarlo y por Z ¿no? como que ya sabes ¿no? ¿cómo se hace Z a ver señores? ¿cómo se hace? directamente así ¿no? así y así así ¿no? primero entonces el delta de X va a ser igual a 20 por 2 40 por menos 3 sería menos 120 muy bien y luego profesor ¿cuál sería? allá sería 1 por 5 por 1 5 más 5 y luego 1 por 45 por 3 profe ¿cuánto vendría a ser eso? allá bueno 45 lo mismo ¿no? sería 45 por 3 eso te va a dar 150 muy bien entonces sería profesor 135 ¿está bien? ahí está ya bueno por ahí estamos en algo vamos en algo menos la suma pero ahora de los productos en este caso de las diagonales secundarias ¿no? que vendrían a ser estas de acá sería entonces profesor este por este y por este abajo ya profesor perfecto ¿cómo sería ahí en este caso? sería 1 por 2 por 1 2 luego 3 por 5 por 20 bueno 5 por 20 es 100 por 3 300 más 300 y luego menos 3 por 45 por 1 se parece a lo que hemos hecho anteriormente ¿no? sería menos 135 perfecto perfecto muy bien tenemos entonces como tú ya sabes 30 de que va a ser igual entonces a menos 120 más 5 más 135 y eso te daría 20 bueno claro menos acá tenemos 302 menos 135 sería 167 menos 167 la diferencia de la 2 te daría menos 147 7 perfecto entonces ya nos dimos cuenta que el de esta de x valdría menos 147 muy bien dividiendo 2 sería 7 perfecto por eso o sea mejor dicho el valor de x es igual a 7 por lo tanto habrán 7 monedas de un sol esa es la r pp a por lo tanto hay 7 monedas de un sol ¿no? claro que sí eso entonces señoras y señores déjenme decirles que es la famosísima super archi su tramina rp la clave obviamente la a de animales muy bien perfecto claro que sí que sí no